...representantes de partidos políticos para que se acelere lo máximo posible ese proceso. Es un proceso complejo porque tienen que estar seguros de que lo que se hace está bien hecho, pero creemos que es muy importante, porque al final se trata de... cuanto antes se detecte la metabalomatía, mucho mejor va a ser la calidad de vida de esa persona. Otra línea que nos marcamos fue la ampliación del catálogo de productos riegoterápicos. Sabes que nuestros hijos toman unas fórmulas especiales y aunque hay bastante variedad hoy en día, sí que es cierto que les cuesta mucho tomarse la fórmula, les cuesta cambiar incluso de sabores, cuando son pequeñitos toman un tipo y cuando son madres toman otro y ese cambio les cuesta bastante a veces. Y sí que sabemos que en otros países y que las empresas que se dedican a elaborar estos productos tienen más variedad, tienen una oferta más amplia de productos, que lo mezclan con zumos de frutas o hacen otros preparados en polvos o hacen una especie de yogures, barritas energéticas. Y todo eso en España hoy en día no estaba contemplado. Y por tanto lo que ocurría es que tú la podías comprar, pero claro, sabéis lo que cuestan estas cosas y realmente no estaba financiado por el sistema de salud. Lo que ya os puedo adelantar es que se ha abierto un poquito el abanico. Ahora ya hay nuevos productos que se van a poder consumir. De hecho está en borrador, todavía no se ha probado, pero esperamos que a lo largo del año que viene se apruebe. Es un nuevo producto para la finicetonuria que se llama GMP o glicomacropéptido, que es un derivado de leche, es un producto natural en el sentido de que es un residuo que, bueno, cuando hacen el proceso de elaboración del queso se queda eso y tiene muy poquita ferina en la lina y por tanto muy poquita proteína. Lo bueno de ese producto es que tiene un sabor más natural, es más fácil de tomar y se presenta en polvos, con lo cual se pueden hacer purés, se pueden hacer batidos, etc. Es algo que en otros países ya estaba probado y que ahora parece que se va a poder utilizar en España. Entonces, bueno, esperamos que eso llegue lo antes posible y que sea un paso más en eso, en que nuestros hijos tengan la mayor variedad posible de productos para poder tomar y que les sea lo más sencillo posible seguir la dieta. Y el último punto, que también es importante, es el hecho de que estamos tratando de colaborar con investigadores para investigación básica. Creemos que es algo que puede beneficiar a largo plazo a todo el colectivo, es algo muy complejo que lleva muchos años, pero que hay que empezar a poner las primeras piedras, los primeros pasitos para hacer investigación básica. Hay nuevas terapias de terapias génicas, nuevos productos y hay muchos investigadores que quieren hacer cosas y también queremos fomentar que jóvenes investigadores investiguen sobre nuestras necesidades y sobre nuestras enfermedades y para eso pues hace falta dinero, es la realidad. Y lo que queremos hacer para 2018 es una campaña, que va a ser una campaña de captación de fondos que vamos a centralizar a la federación y que se va a llamar 100% por 100%. Y es muy sencillo en el son, conseguir que 100 personas donen 100 euros y que el 100% se dedique a la investigación. Bueno, es un pequeño primer paso, luego veremos cómo y con qué criterio repartimos los fondos o a qué lo dedicamos, pero creemos que puede ser el primer paso y a partir de ahí pues ojalá lleguemos al 100% por 1.000% por 1.000% o algo así, ¿no? Pero bueno, parece algo imposible realizar, pero ha habido gente en Estados Unidos que ha recaudado un millón de dólares para investigar el acción en Centro Nuria, que parece que está todo investigado, pero no es así. Y con eso todas las demás metabalopatías, porque al final muchas de las cosas que se investigan en una se aplican a las demás. Entonces bueno, son cosas de momento pequeñitas, pero que creo que son importantes para tener en cuenta. Y nada, por mi parte me gustaría tener un reconocimiento para los niños que están yo por aquí, aunque no estén hoy aquí, pero creo que al final son unos auténticos héroes porque en la sociedad que vivimos con las dificultades que tienen a la hora de seguir la dieta, de ir al colegio, de estar con sus amigos, creo que merecen todo nuestro respeto y todo nuestro cariño, sé que lo tienen, pero a veces estamos metidos en nuestro día a día que se nos olvide y creo que los verdaderos potabilistas son ellos. Y por supuesto también a José Antonio, que ojalá hubiera más como él en toda España, porque la verdad es que está siempre al pie del cañón, está siempre mandándome WhatsApp, informándome de todo, preocupándose por todo y la verdad es que hace falta mucha gente como él y os animo a que colaboreis todo lo que podáis en las asociaciones porque sin vosotros es imposible que la federación tenga sentido. Así que muchas gracias a todos.